Capitana Marvel se estrena pronto. La mujer que se puso el traje de esta heroína es conocida como Brie Larson. A continuación conocerán un poco más de esta joven actriz. Brie Larson es una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense, ganadora entre otros del premio Oscar y del globo de oro a la mejor actriz de 2015. Comenzó su carrera como actriz en televisión apareciendo como habitual en la comedia de 2001, Raising Dad. Su consagración llegó en 2015 con su actuación en La Habitación, un aclamado drama que le hizo ganar varios premios de interpretación como el Oscar, el globo de oro, el de la crítica cinematográfica, el premio Zack, el BAFTA y el premio Independent Spirit. Larson ha escrito y dirigido dos cortometrajes, Waking in the Arm. Por supuesto la veremos pronto en Capitana Marvel como toda una heroína. Luego de la escena post créditos de Avengers Infinity War, donde Nick Fury presiona un botón con el logo y los colores de Capitana Marvel, todos quedamos con la duda de saber quién sería este nuevo e importante personaje. A continuación podrás conocer cinco razones por las que no te puedes perder la historia de esta heroína. Capitana Marvel muestra el debut de Brie Larson como protagonista principal de una película de superhéroes. Además es la primera cinta en ser protagonizada por una mujer dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios. Así como sucedió con Black Panther, Capitana Marvel posee un gran elenco lleno de personas talentosas, entre ellos Brie Larson como la superhéroe, Carol Danvers, Samuel Jackson como el agente de Nick Fury y Ben Mendelsohn quien interpreta al malvado Talos. Vamos a conocer una época no explorada en el universo cinematográfico de Marvel. Los años 90, allí veremos caras conocidas como Phil Coulson, Agent of Steel, Ronan, Guardianes de la Galaxia y Cora, Guardianes de la Galaxia. Los villanos principales serán los Skrull y este detalle es muy importante porque aquella raza alienígena tiene como poder tomar la forma de cualquier individuo, incluso la de algunos miembros de los Avengers. Lo que siempre nos preguntamos, ¿cómo perdió su ojo Nick Fury? En esta película tendremos la respuesta. Además veremos los principios de Sean, guiños a la filtración de Hydra y las motivaciones de Ronan. Dwayne Johnson asume el rol de productor ejecutivo en la película Luchando con mi familia, que llega próximamente a nuestra cartelera de cine. En el siguiente video todos ustedes encontrarán una grata invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos viendo el rol de la vuelta. ¡No! ¡Gracias! ¡Sac, qué hellu sea que du � pensar que está haciendo! ¿Dónde quiere chocar a la vuelta? ¿En la del clito de las partidas? ¿Ya? ¡Pullo la vuelta! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, Dwayne. ¡Lo tengo! ¿Qué más les gustaba de esta historia? Danny DeVito afirmó que nunca había trabajado en un proyecto igual a este. The birth of this baby elephant makes them come together in a magical way. Tim Burton is directing. He understands outsiders, people who don't fit in. Vulnerable souls like Dumbo. This film has such an extraordinary visual light. The colors of sounds. The set was enormous. Tim filled it with performers from all over the world. You had hundreds of extras. Jugglers and tumblers. It's pure magic. I've never done anything quite like this. I feel like I'm dreaming sometimes. I got such goosebumps when I walked onto the set for the first time. This was unbelievable. We need this movie right now. It's such a powerful, universal story. Anything is possible. It reaffirms that individuality is a good thing. You don't mean to be perfect, to be loved. Dumbo! You can do it. Come on! Fly don't go. Fly. La espera por fin ha terminado. Esta semana llega a las salas de cine Capitana Marvel, una película que nos dará pistas sobre lo que sigue en el universo cinematográfico de Marvel. A continuación, 5 datos curiosos sobre esta cinta. Hasta ahora se sabe que Talos, comandante de los Skrull, será el villano principal, pero ¿hay más secretos? Annette Bening interpretaría a la Inteligencia Suprema y Jude Law a John Rock, ambos posibles villanos junto a Ronan. Desde la producción de Capitana Marvel, revelaron que tendremos muchas sorpresas en la película. Una de ellas, como indican los rumores, podría ser la incorporación de Hunter Paris, como Nova, personaje importantísimo para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Se dice que la Capitana Marvel es la heroína más poderosa del universo cinematográfico de Marvel. Entre sus poderes está la fuerza descomunal, resistencia, precomisión, puede volar y más. Capitana Marvel nos dará un vistazo al pasado para respondernos dudas sobre el futuro. Tendrá conexión directa con Avengers Endgame y nos podría dar la pista de que muchos de nuestros héroes fueron reemplazados por un Skrull. Falta un mes para que Capitana Marvel llegue a las salas de cine, pero algunos ya tuvieron la oportunidad de ver un adelanto y las críticas fueron positivas. Al parecer, la nueva cara y las nuevas historias del universo cinematográfico de Marvel no podría estar en mejores manos que las de Capitana Marvel, Brie Larson. Aidan Quinn es un actor estadounidense reconocido por su interpretación en películas como Leyendas de Pasión y Elementary. ¡Feliz cumpleaños número 60!